¡Claro que sí mis amigos! Estamos en esta grabación en vivo para cantarles los corridos que ustedes ya conocen a través de mi trayectoria Y muchísimas gracias por seguir apoyando a su servidor ahora con mis nuevas familias como lo son Afinarte Music y mi banda Jerarquía Les vamos a poner a continuación uno de los corridos que me da bastantes puertas como compositor y cantante que en lo personal son de mis preferidos Y es el himno de mi jerarquía, el corrido lleva por nombre, ustedes ya lo conocen, se llama el corrido del aguate Que suene y que suene con papilín que dice Hay altas, hay bajas, lo que sube, baja el calcú y rio huela Hay maestros tontos y gente muy lista sin ir a la escuela La vida se trunca si uno piensa nunca en dejar la pobreza Puse el pie adelante como un buen pirata Busqué la riqueza De guache fui pinche, crucí al otro lado y me metí al ambiente Con muy buena suerte, en dos por tres, hice muy buenos clientes Me vine pa'l pueblo y en Guadalajara, misión influyente Hoy estoy respetado y no es como presumir Ayudo a mi gente El whisky y el coñac me gustan en mi mesa, no me pese el codo También el mezcal, me gusta fumar, ronda para todos Que suene la banda, el norteño y guitarras, ya sabe el mismo Yo soy el aguate, hombre humilde y sincero, sino como el oro Allá por mi rancho los mejores pagos, me gusta montar También las caí en un curvé deportivo, allá en la ciudad Y hablando de montas, niñas y romías, me gusta estrenar Salí enamorado, pues traigo la escuela De don juvenal La vida y la muerte, una linda otra triste Es la ley del mundo Por eso aprovecho de cada momento y de tarde al segundo Si un día le moriré, moriría feliz Pues le digo esto el gusto Pero si me matan y quisieran calizar Sería lo justo Compre el oculote y me marca las horas Mañana viene a maletecho Adiós Puerto Vallarta, Cancún, Quintana Roo Tengo que marcharme Me voy para el oculote y me voy para el oculote y la banda Y hacer un desmadre Huele amanecer Huele amanecer a tres noches, tres días No pueden rajarse El whisky y el coñac, me gustan mi mesa, no me pesa el fogo También el mezcal, me gusta tomar ronda para todos Que suene la banda, el norteño y guitarras Ya saben el mismo Yo soy el amante, hombre humilde y sincero Y no como el oro